Sobre cuestiones que hacen a las transacciones internacionales, exportaciones e importaciones, podríamos decir que pocos negarán que dado los problemas de tiempo, distancia y las limitaciones tecnológicas disponibles para el traslado de recursos a través de grandes espacios y durante mucho tiempo, los intercambios culturales entre grupos humanos separados social y espacialmente hasta hace unos siglos fueron posibles solo pagando un alto costo y se sostuvieron a lo largo del tiempo solo mediante un enorme esfuerzo. Las fuerzas de gravedad cultural parecen haberse orientado siempre en sentido contrario a la formación de cúmenes a gran escala, ya sean de índole religiosa, comercial o política y haber tendido hacia el acercamiento de intereses de menor escala. En el curso de los últimos siglos, sin embargo, la naturaleza de este campo gravitacional parece haber cambiado en parte a causa del espíritu de expansión de los intereses marítimos de Occidente a partir de fines del siglo XV, en parte debido al desarrollo relativamente autónomo de formaciones sociales agresivas y de gran tamaño en América, caso de los aztecas y los incas, en Eurasia, caso de los mongoles y sus descendientes, los mugales y los otomanos, en las islas del sudeste de Asia, caso de los bujines y en los grandes reinos del África precolonial, como el caso de Dahomey, así empezaron a surgir un conjunto de cúmenes parcialmente yuxtapuestas, en las que el dinero, el comercio, las conquistas y las migraciones comenzaron a generar nexos y cruces permanentes entre las diferentes sociedades. Este proceso se aceleró luego debido a la innovación y la transferencia de tecnología a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, que dieron lugar a sistemas coloniales complejos centrados en las capitales de Europa y desplegados a lo largo y ancho del vasto mundo no europeo. Este intrincado conjunto de mundos eurocoloniales relativamente yuxtapuestos, primero el mundo colonial español y portugués, más tarde el inglés, francés y holandés principalmente, sentaron las bases para el tráfico permanente de las ideas de pueblo y de identidad de sí, que luego dieron como resultado el nacimiento por todo el mundo de las comunidades imaginadas, de los nacionalismos recientes. Con lo que Benedict Anderson ha dado en llamar el capitalismo de imprenta, se desató un nuevo poder en el mundo, el poder de la capacidad de leer y escribir, y la consecuente producción a gran escala de proyectos de afinidad étnica, que eran notablemente libres de la necesidad de una comunicación cara a cara, e incluso de la necesidad de una comunicación indirecta entre personas y grupos. El mero acto de leer las mismas cosas creó el escenario para el surgimiento de movimientos que se basaban en una paradoja, la del primordialismo construido. Hay, por supuesto, mucho más en juego en la historia del colonialismo y de los nacionalismos dialécticamente resultantes, pero la cuestión de las etnicidades construidas es con seguridad un aspecto crucial de estas historias. Gracias por ver el video.